Buenos días, señorías. En primer lugar, quiero saludar al público asistente y, en particular, por lo que respecta a la moción que se acaba de presentar y la enmienda a la totalidad que voy a defender a las organizaciones no gubernamentales presentes. El problema, señorías, no es la inmigración, contrariamente a lo que se ha planteado, aquí esta mañana. El problema real es el hambre. El problema real es la guerra. El problema real es el expolio de recursos naturales, particularmente del África subsahariana, por parte de empresas multinacionales, algunas de las cuales son de origen, del capital de origen español. Ese es el verdadero y auténtico problema. Y ese es el problema que hay que abordar. Y no se aborda desde un pacto de Estado, no se aborda desde un acuerdo entre las fuerzas políticas, se aborda desde el escrupuloso respeto a los derechos humanos. No hay más pacto que el respeto escrupuloso de la ley, de la Constitución española y, concretamente, de los derechos humanos. Por eso, nosotros no podemos aceptar la propuesta que se nos trae, que, en definitiva, pues viene a legitimar la actitud que tiene el Gobierno de nuestro país y también la propia Unión Europea de poner, en definitiva, alambradas, cuchillas, concertinas, para evitar que las personas del África subsahariana, particularmente, huyan del hambre, huyan de la guerra, huyan de una situación de miseria en la que, si yo me encontrase en esa situación, lo haría. Haría lo posible por conseguir una situación, para mí y para mi familia, de bienestar. Me parece legítimo que lo intenten y, en ese sentido, me parece que abordar este problema, que es un problema, además, de naturaleza y de origen histórico no reciente, el problema de la migración por motivos y por naturaleza económica, ha sido siempre una constante, una constante histórica. Y el problema de fondo que hay, en definitiva, el problema de fondo que hay, no es ni más ni menos, cuando se habla de la grandeza de miras, de la grandeza de espíritu, bueno, grandeza de espíritu, pues que aquellos que apelan a la grandeza de espíritu y a la grandeza de miras miren su corazoncito cristiano, que algunos supongo que aquí en esta sala lo tienen, y ese amor al prójimo que se predica, se haga hasta sus últimas consecuencias. Pero esa grandeza de miras se ve que, para la aplicación de ese criterio religioso, esos principios cristianos, que honestamente y honradamente muchos defienden y aplican realmente para otros, no sirve nada más que como una forma de lavar su mala conciencia, pero que no son, en definitiva, principios con los que actúen uno de forma consecuente. En definitiva, recuerda a esa crítica que ya Jesucristo hizo en el templo de los fariseos a los fariseos. Es una actitud farisaica la que en muchas ocasiones se tiene en este sentido. Y el problema de fondo no es ni más ni menos que la aporofobia. Ese es el problema, la aporofobia, el rechazo, la denigración en definitiva de la persona pobre, de la persona que no tiene recursos. Porque el Gobierno no tiene ningún tipo de complejo ni de empacho en anunciar que aquellos que adquieran una residencia de más de 160.000 euros, una vivienda en España de más de 160.000 euros, podrán residir en nuestro país, él y su familia. Luego rectifica y dice que no, es que quizás son, sí, puede ser demasiada gente la que venga con 160.000 euros que pueda haber, en fin, dirigido fundamentalmente al mercado ruso y al mercado chino. Y eleva la cuantía a 500.000, es decir, que ven aquí por los más ricos, de entre los ricos los que más puedan, en definitiva. Eso sí que pueden venir aquí, a nuestra patria. Eso sí. ¿Por qué? Porque tienen dinero. Y los que no tienen dinero, los que pasan hambre, no pueden venir a nuestra patria, no pueden venir a nuestra sociedad. Eso es totalmente inadmisible y es una actitud totalmente hipócrita y farisaica. Y, de luego, contraviene esa conciencia profunda que el cristianismo en su origen planteaba. Pero el problema es, en definitiva, un conjunto de medidas que se están adoptando, como la directiva de la vergüenza, apoyada tanto por el Partido Popular como por el Partido Socialista, las recientes medidas del Gobierno francés. Solo en el año 2013 expulsó a 10.000 migrantes de etnia gitana romaní de la Unión Europea, pertenecientes a Rumanía. Y el ejemplo más doloroso es la expulsión que todos pudimos constatar de una niña de etnia gitana de 15 años durante una excursión escolar, algo totalmente vergonzoso. O las expulsiones que se están produciendo, por ejemplo, en Bélgica, donde, curiosamente, gobierna ahí el Partido Socialista, se expulsó el año pasado a 300 ciudadanos españoles. O las recientes expulsiones que se han anunciado por parte del Gobierno alemán, también a ciudadanos pertenecientes a la Unión Europea. ¿Qué Unión Europea estamos construyendo? Son medidas que, sin duda alguna, no abordan el problema de fondo, el problema real que tiene la Unión Europea en el ámbito de la inmigración. Por eso, planteamos una enmienda a la totalidad que plantea abordar el problema desde el punto de vista de la ética y desde el punto de vista de la defensa de los derechos humanos. Y, por eso, proponemos, en primer lugar, la creación de una comisión de investigación que esclarezca lo sucedido el día 6 de febrero del año 2014 en la playa del Tarajal, en la que murieron ahogadas 15 personas y que se depuren, hasta sus últimas consecuencias, las responsabilidades de dicha actuación. En segundo lugar, tiene que ver con la enmienda a la totalidad que hemos planteado y tiene que ver con una actitud criminal que se tuvo allí contra personas totalmente indefensas y totalmente inocentes. Con eso tiene que ver. En segundo lugar, la derogación inmediata de la ley de extranjería en favor de las políticas públicas integrales que favorezcan la integración real bajo el paraguas de una ciudadanía universal. En tercer lugar, la aplicación de una política migratoria que respete escrupulosamente los derechos humanos. Ese es el límite, los derechos humanos. No hay más límite que ese. El cierre inmediato de los centros de internamiento extranjeros. El cese inmediato y definitivo de las redadas e identificación a personas migrantes que supone la vulneración de derechos como la libertad de circulación y expresión. Por cierto, identificación que no se pide, naturalmente, a ese que viene con los 500.000 euros debajo del brazo o los 160.000, aunque venga con el traje saudí. Al mismo tiempo, el cese inmediato de las devoluciones en caliente, porque vulneran los derechos humanos. Asimismo, la Asamblea Regional insta al Consejo de Gobierno a cumplir con la ley de cooperación internacional. Se alude a ella, bueno, como un canto, un brindis al sol, mientras se recorta en cooperación internacional en cooperación al desarrollo, algo totalmente inadmisible. Y, concretamente, la propia región de Murcia, en sus presupuestos, se recorta en cooperación al desarrollo. Entonces, ¿cómo abordamos el problema de fondo? En consecuencia, entendemos que se deben desarrollar las obligaciones que tiene atribuidas el Gobierno de la región de Murcia, incluido el plan director de cooperación y el compromiso de incrementar progresivamente la financiación para ayuda al desarrollo. Eso sí que es una medida concreta. Y lo demás son brindis al sol y no solucionar, en definitiva, el problema y, en definitiva, alabarse la mala conciencia. No, no pacto de Estado, no. Cumplimiento de los derechos humanos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, el Grupo Popular Socialista, turno de presentación, así mismo, de la enmienda formulada por el mismo.